La Universidad Popular ha hecho entrega esta mañana de jueves de un cheque al Programa de Garantía Alimentaria del Ayuntamiento. El concejal de Universidad Popular, David Ramos, ha hecho entrega en la Alcaldía del Talón a la Teniente de Alcalde de Seguridad Ciudadana, Mercedes Serrano, en presencia de técnicos de ambas delegaciones. En el Teatro Juan Luis Galeardo, el precio de las entradas para ver las actuaciones de los talleres de música, baile y teatro era de un euro que se destinan al Programa de Garantía Alimentaria del Ayuntamiento que gestiona Protección Civil. Por su parte, la Teniente de Alcalde de Seguridad Ciudadana, Mercedes Serrano, ha señalado que hay un Programa de Garantía Alimentaria en el municipio que ayuda a resolver las necesidades más básicas y vitales de muchos ciudadanos. La Edil especificó que este dinero servirá para comprar alimentos y artículos de higiene básica para aquellos ciudadanos de San Roque que lo necesitan. Bastos solidarios, muy a pesar de esta corporación, pero sí es cierto que existe un Programa de Garantía Alimentaria en nuestro municipio, pues que ayuda a resolver las necesidades más básicas y más vitales de muchos ciudadanos y muchas ciudadanas sanroqueñas, que se hace en colaboración con la Delegación de Bienestar Social y que afortunadamente podemos contar con la solidaridad no sólo de los sanroqueños, sino también, como en este caso, de la Delegación de la Universidad Popular. En ella han colaborado tanto sus delegados como los técnicos y han puesto en marcha esta Feria del Arte con un fin muy solidario, como ha sido esta donación para el Programa de Garantía Alimentaria. Tras diversas actuaciones que comenzaron el pasado 27 de mayo a cargo de Echari Espresati y después del 13 al 16 de junio en el Teatro Juan Luis Galeardo, donde han asistido multitud de sanroqueños y sanroqueñas con un donativo, creo recordar, de uno o dos euros y que hemos conseguido alcanzar la suma de más de 2.300 euros que van a ir a parar, pues a comprar alimentos, a comprar artículos de higiene básica para aquellos ciudadanos y ciudadanas de San Roque que tanto lo necesitan. Así que, por supuesto, agradecer a la Universidad Popular, a todos sus técnicos, a los monitores, a los alumnos y a todos aquellos sanroqueños y sanroqueñas, así como vecinos de la comarca, que han querido acercarse para colaborar para esta finalidad. De igual modo, queremos informar a todos los sanroqueños, a toda la comarca, que este próximo 26 de junio va a celebrarse en San Roque un mercadillo, el tradicional mercadillo dominical, pero con un fin solidario. Así, es fin solidario que irá destinado también a este programa de garantía alimentaria y en el que esperamos contar con la colaboración y participación de todos aquellos que puedan pasarse. Tras la entrega, el concejal de Universidad Popular, David Ramos, agradeció a los sanroqueños su masiva presencia en las actuaciones en el teatro, ya que además de poder contemplar las evoluciones de los alumnos de la UPE, han contribuido a un fin solidario.